Hay una razón por la cual los cabal desean quitarnos el arma. Cuando portas el cuarto jinete en tus manos, traes la tormenta contigo. Siembras terror al manejar al trueno, disparando balas a la velocidad del rayo. Atraviesas a tus enemigos como la luz perfora las nubes una vez que disminuye la lluvia. Eres una fuerza de la naturaleza, imparable, impredecible, increíble y superquituda. Ahora, después de todo, no olvides lo que augura el cuarto jinete. ¡Ese es el diablo, güey, no más! Nunca lo he probado en el crisol, nunca me han matado. En realidad ni he jugado esta semana, güey. Creo que ya se dieron cuenta, ¿verdad? Pero vamos a probarla, papus. De verdad, vamos a probarla en el crisol. Vamos a ver qué tan chida está. Vamos a ver qué tan culera está. Muy probablemente esté muy culera, papus. Pero no me importa, no me importa. Yo tenía muchas ganas de jugar con una escopeta como esta. Y pues vamos a darle, señores, venga. Era un ermitaño que no salía desde casa desde antes del coronavirus, dudes. Y ahorita, pues, más. Pero pues tengo que venir a hacerles videos, cabrones. Si no andan, ¡ay, mamá, ya te moriste! ¡Ay, mamá, es que...! ¡Ay, mamá! ¡Chinga, mamá! No, no es cierto, papus. Gracias, dudes. De verdad, muchas gracias a quienes se preocupaban por mí. Oigan, hace mucho, de verdad, que no lo juego al crisol, hombre. Sí, güey. Sí, güey. Quítate de ahí, tu at. A ver, vamos a usar la escopetingui. Meta, maldición. ¡Maldita sea! Oye, el disparo está bien curerillo. Yo pensé que iba a ser como un tipo carabina o algo así. Y no. O sea, para nada. Sí, güey. No se murió la primera. A ver, espera. ¿Por qué se comió mis dos balas, güey? ¿A poco disparé dos veces? Vete al shorty. Sí, güey. No mames. Está bien extraño. Quítate, quítate. ¿Creen que salga aquí? No, va a salir por acá arriba. Mira, papus. Mira, es que... Yo digo que es para dar un melee después de la escopetada. La escopetada. ¡Oye, güey! La escopetada. ¡Estúpido! Tengo cuatro pinches balas de esta cosa completamente inútil. Vamos a darle saca. Oye, es que dispara bien rápido, güey. Y me sirve. Ese perro. No, 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 no. Mira, aquí vas a poner esto rápido. ¡Pinch! Aquí me va a matar este güey de huevo. Bueno, aquí vas a atarlo. ¡Toma, bitch! ¡Ay, estos cabrones! ¡Pinch! ¡Y aquí vamos! Dale, güey. Muy bien. Ahora ya. Muy bien. Bueno, está bien. Me dieron mucho super. ¡Allá ven! ¡Ah, no, no, no! ¡Pinch! ¡Es que viene acá, güey! ¡Ya se te va! ¡Ja! ¡Qué! ¡No lo ve! ¡Perdí mal! ¡Perdí mal! ¡Perdí mal! ¡No, vamos de este lado! ¡Perdí mal! ¡Perdí mal! ¡Está chida, dudes! Pero la siento bien extraña. De verdad no se me hace tan chida que digamos. ¡No mames, güey! ¡Híjole! ¡Aquí llámame! ¡No es cierto, bitches! ¡Bye! ¡Haz un gran momento! ¡Qué es los vatos, güey! ¡Oye! ¡Es mi primer partida! ¡Ya tenemos 10, güey! ¡Una racha de 10! ¡Eso es muy bueno, chinga! ¡12 segundos después! ¡Wey! ¡Estaba moribundo, cabrón! ¡Ah! ¡El legal que me dio a mí ese, güey! ¡Ya estoy! ¡Vamos a agarrarlos aquí! ¡Buena, papi! ¡Ah! ¡No lo mato, güey! ¡No mames, teammate! ¡Bueno, a ver! ¡Aquí creo que van a llegar! ¡Tírale, güey! ¡Tírale o te mato, pendejo! ¡Ajá! ¡Eh! ¡No mames, güey! ¡Toma, pinche! Bueno, a ver, creo que van a salir por acá. ¡Ahí va a salir alguien más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, muy bien! ¡Ok! ¡Aquí salió alguien! ¡Ay, güey! ¡Para aquí viene este güey con heavy! ¡Puños, verdad! ¡A este güey, venga! ¡Muy bien! ¡Aquí vamos! ¡Chisime! ¡Oh, mi chisime! ¡Oh, ganamos, perras! ¡Ganamos sin...! ¡A proteger el territorio! ¡Defiendan las zonas! ¡A protegerse, maldito territorio, señores! ¡Venga! ¡Venga, pinche Pimpinela! ¿Dónde estás? ¡Estás pinche Pimpinela, pebejo! ¡Quítate! ¡Pimpinela! ¡Voy a ver a quién le doy! ¡Ay! ¡Si no! ¡Váense la... ¡Uy, güey! ¿Por qué doble granada tan rápido, güey? ¡Vete al short! Mira, ahí vamos a poner... ¡Kobe! ¡La ventaja está permanente, pero la bata va a estar en la casa y matada! ¡Toma, ve! ¡Ah! ¡Eso de verdad me tiene hasta la madre! ¡Pero ya! ¡Ya mamá! ¿Aquí creo que sale alguien? ¡Ay! ¡No te diga, imbécil! ¡Toma, pender! Bueno, aquí no creo poder hacerle el daño suficiente a este pender. ¡Oh! ¡En la pin... ¡Qué más pendejo! ¡Ah! Bueno, al menos le quité el super a ese p... ¡Ah! ¡No mames que no fue mele ahí! ¡Tírale pedazo de imbécil! ¡Tienes la ventaja sobre la solda! A ver, ¿por dónde vas a salir? A ver, ahora... ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Me suprimí yo pinche solo! ¡Oh! ¡Vete al chori! ¡No mames! ¡Ese pendejo era el que tenía luz directa, güey! ¡Está bien, pendejo! ¡Está bien, güey! ¡Mira! ¡Pinche madre, güey! ¡Además de pendejos, pendejos! ¡Está bien, pinche madre! ¡Ya muere este pedazo de inútil! ¡Vamos a que! ¡Una nalgada al pendejo! ¡Una perro! ¡Una pinche! Oye, tu armadura se ve chida. A ver, déjame te veo. ¡Uy, Dios! ¿Qué se trae, pendejo? Creo que viene de aquel lado. ¡Ay, vete al chori! ¡No! ¡No lo hagas! ¡Se me abrió el aguacate, güey! ¡Ah, perro! ¡Vas a capurar! ¡A capurar! ¡Oh, sí se murió, güey! ¡Aquí ya me mataron! ¡Mira, aquí vamos, aquí! ¡Tima, mate! ¡No mames, teammate! ¡Ya, dispárenme, por favor! ¡Aquí dispárenme! ¡Gracias! ¡Dispáralo tú también! ¡Aquí va a eso, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Ajá, sí, güey! ¡A ver, pichico! ¡Toma, perra! ¡Allá de qué lado, güey! ¡Ahora vamos a acabar con este! ¡Toma, pendejo! ¡Dispara, madres! ¡Pero de qué sirve que dispare tan rápido! ¡Si ni hace nada, güey! ¡A ver, creo que va a salir por allá! ¡Dudf, hombre, teammate! ¡Dumpe de este lado, pendeja! ¡Ya lo mataste, güey! ¡Güey, no lo mataste, teammate! ¡Mamén! ¡Te valga madres, nada, mira! ¡Quítate, pu... ¡Pu... Bueno, vamos a ver si podemos agarrar a este, güey! ¡Ay, de la chinga! ¡Es que ya se acabó el amo, la puñetera cosa esta! ¡Mira, este güey va a venir por acá arriba! ¡Ah, mira, aquí viene este! ¡Oh, my God! ¡Oh, no se murió el güey! ¡A ver! ¡Ahí va a salir! ¡Qué pendejo! ¡Está bien! Bueno, vámonos por aquí ¡Muy bien! ¡Muy bien, maldita Pink Floyd! ¡Sea! ¡En las nalgas, perra! Ahora aquí Bueno, a ver, aquí creo que vienen... Es que allá en A están saliendo, güey Pues no malas Creo que viene este güey con el... ¡Nami! ¡Más competente! ¡Gracias, güey! Bueno, a ver, este gato va a salir por dónde, güey Por acá Güey, te estoy viendo, imbécil ¿Qué vas a hacer? Güey, teammate ¡Ay, teammate! ¡Má! Güey, es que se acaba el pinche Y amo esta cosa, güey ¡Algo, vato! ¡Mantén la presión! ¡Si la quieres! ¡A ver, perros! ¡Ay, güey! Es que... ¡Chingados! ¡Estoy... ¡Es una iluminación para todos! ¡Venga, chinga! ¡Vámonos! ¡Y aquí llámame! ¡Ah, maldita sea, güey! Bueno, lo bueno es que aquí sale alguien Aquí vas a agarrar los... ¡A ver! ¡Ven, pendeja! Güey, es que ching... Tengo que estar capturando yo ¡Oh, chinga! De verdad que... ¡No, hombre, güey! De verdad que son incompetentes La bola de idiotas Estos ineptos No hacen nada ¡Ves! ¡Ay, güey! Allá va a salir alguien más ¡Ándele, perro! ¡No manches! ¡Ay, cabrón! Este no era... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Cagan! Oye, y ni siquiera... Pichis... Hice nada con musas furiosas ¡No manches! Bueno, a ver... Aquí vamos a poner esto Aquí van a venir Bueno, a ver... Muy bien Ahora ya ¡Al perra inundad! No salió el güey Bueno, a ver... ¡Órale! Tenemos jugada Malditas ofensiva Se murieron los dos Ahora aquí va a saltar Alguien, mira ¡Ay, va a ir por heavy el juego! ¡Qué bonita está esta madre, Axios! ¡No! ¡No, maldita sea! ¡No está bonita! No, lo que pasa es que está rara Y el segundo disparo Ni se siente, güey Eso es lo malo Obviamente no es para pvp, ¿verdad? Pero cállate Yo quiero utilizarla en pvp Y a poco no te gustan los videos Con armas que son para pvd Como el maldito yelmo de Felwinter ¡Ay, esa cosa completamente inútil! Hasta parece de verdad Elegida democráticamente por el pueblo mexicano Si te crees muy gracioso Entramos en una empresa Y ya perdimos ¡Ve puta madre! ¡Team Aids Captur! Ya estoy bien cagado, güey Ni siquiera hemos empezado Güey, ni siquiera se han cargado Y ya me metieron en esta partida Bueno, al menos creo que podemos agarrar el Heddy A ver ¡Oh, si me agarré el Heddy! ¡Vete al Chori, güey! Eso no debería permitirse El Chiri A ver, ¿dónde está este, güey? A ver ¡Oye, ya van a salir, güey! Bueno, a ver Aquí vamos a usar esto Ok ¡Rápido, rápido! ¡Ah, pinche vato, güey! Lo que pasa es que Si pudieras hacer un disparo Y hacer una baja Estaría con madre Pero pues necesitas estar bien cerca, güey Necesitas que te pegue el coronavirus Y luego ya puedes Después de eso ya puedes Es que ni siquiera puedo correr para allá Allá van a estar todos Y sé que todos me van a dar en un segundito ¡Oh, buena, papús! ¿Dónde están, perros, güey? Muy bien Raios ¡Quírale, perra! ¡Estúpido! ¡Qué feo mono, amigo! Permíteme decirlo, güey Necesito sacarlo de mi interior Porque tu mono está bien feo Y si me quedo con eso grabado, güey Me sale un tumor, güey Puede hasta darme coronavirus ¡Disculpame! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Ok Es tuyo cabrón Muy bien Eso era lo que teníamos que hacer Ok Ay aquí hay un pende Está bien cabrón En las nalgotas Ay wey Ay wey Ay no Te lo juro que Un disparo ahí Tan cerca wey Y con tan poquita vida Y no lo mató Tírenle ¿Dónde estás bitch? ¡Uy! Salgan por ahí Ay putz y madre enemigos Oye son puros Varas de arcos Pedorros Híjole Toma pende Toma pende Toma idiota Hay que ganar Bola de idiotas Venga Sobres papus Eso Ahora quítate de allá Muy bien Quedan dispararle Wey que le dispares Pedazo de animal Imbécil Bueno aquí vamos Contra este wey Muy bien Toma perra Ay wey Es que ese Ese wey de la pici Telesta Ha estado Mami y mami También Pero hay que ganar Pink Floyd No vámonos 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 Ah buena Teammate Ahora creo que ya salen Bien Aquí ponemos esto Rápido Es más Vamos a usar Super Wey Tiene un super Enshin Wey Muy bien Vamos a usar este wey Pink Allá hay nada Ahí les va eso No ardía nadie Toma bitch Perra ¿Dónde estás bitch? A ver cuidado ya Paps Toma imbécil Wey ¿Por qué juegas Control si te quejas De que tus teams Van capturan? Que te valga Madres wey Bueno ya va a salir Alguien Ay ese cabrón De verdad Que como chinga Ay chingados Pues que No puedes hacer nada Pinchy Está el Joto este El Sweet Business Y aparte está el Telesto Ahí que no te deja Hacer pinches nada Ya va a estar El pendejo ese Que tiene un chingo De lagre Bueno a ver Aquí Creo que podemos Agarrar este sujeto Toma perra Buena 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 Oh no se murió Rápido Es que Ay wey Me desespero un chingo Esta cosa De verdad Wey Disparó tres veces No manches Disparale No hay pedo Disparale Disparale wey Está bien Pendejo ¿Ves? Tardas un chingo Wey Ni haces nada No manches Bueno a ver Vamos todos A agarrar El pichy El Espacio Inútil Pin A ver ¿Por dónde van a salir? Ah ya está el piche Joto aquel Toma pedazo De animal Inver Uy wey Toma Estúpido Toma piche Vamos a darle a este wey Toma piche Allá está ese wey Ay infeliz Pedazo de caca Estaba muy débil Pero yo digo que Probablemente Si lo mataba Por chini Dudes Qué honor de verdad Que me hayan acompañado Hasta el final del video Respecto a la escopeta Fíjense que está Está wey Qué les puedo decir Está chidilla Pero siento que Está extraña No mames Mira Te digo wey Te digo Este El punto es que Pues no está tan divertido De usar en el crisol Probablemente en PVE Es donde sí sirva Ya saben que soy bien terco Pero no me importa Espero que les haya gustado El video papus Y también espero verlos Muy pronto Fíjense mucho Bye